¿Qué tal maestros? ¿Cómo estamos? Nuevamente los saludamos desde este espacio de Zona Docente, Zona Escolar y pues en esta ocasión queremos continuar con lo referente al análisis de los documentos que tienen que ver con la admisión, promoción y reconocimiento en la función que por ahí se está trabajando desde la UCICAM y bueno maestros pues en esta ocasión vamos a centrar nuestra participación en lo que es la promoción vertical para cargos de dirección, subdirección, supervisión e inclusive para lo que podría ser una jefatura de sector en educación básica y bueno maestros pues esta presentación la estuvimos trabajando desde el documento lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y supervisión en educación básica para el ciclo escolar 2020-2021 del cual ya hablamos en una presentación anterior y que está cargado en las redes sociales de Zona Docente, Zona Escolar y bueno pues también se basa en este artículo tercero de la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y que nos define lo que es el proceso de promoción vertical y que nos dice pues que es el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y también a un cambio de función. Para lograr esto maestros ustedes tendrían que reunir diferentes requisitos para participar el primero de ellos contar con una categoría registrada en el catálogo respectivo, tener la categoría de antecedente inmediato inferior a la que aspira promoverse y aquí interesante maestros porque nos cambia la jugada a como veníamos acostumbrados es decir un docente no puede participar directamente para promoverse a un cargo de supervisor el docente frente a grupo puede participar para una dirección, el director ya puede participar para una supervisión y bien el supervisor puede participar para ostentar el cargo de una jefatura de sector esto quiere decir el punto B de los requisitos en el punto C participar en la promoción vertical con una categoría acorde al centro de trabajo al que está escrito desempeñar la función que corresponde a su categoría docente frente a grupo, subdirector, director o supervisor aquí maestros un pequeño paréntesis para los ATP por reconocimiento ellos podrán participar para subdirector o para director no importa que no estén en este momento desempeñando su función por estar desempeñando un cargo de reconocimiento bueno pues ellos tendrán la oportunidad de participar para una subdirección o una dirección contar con el título de licenciatura conforme lo determine el perfil correspondiente en este rubro maestros también información para los docentes que tienen por ejemplo normal básica y que no cuentan con un título de licenciatura ellos también pueden participar en el proceso de promoción vertical sin ningún problema cubrir el perfil establecido para la categoría a la que desea promoverse contar con experiencia mínima de cuatro años en la función docente y nombramiento definitivo para participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior aquí maestros como docente cuatro años mínimo para la siguiente función que puede ser una subdirección o puede ser una dirección ojo con el siguiente punto experiencia mínima de cinco años en la función directiva o de supervisión y nombramiento definitivo para participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior es decir un director que desee participar para ganar una supervisión tiene que tener una experiencia mínima de cinco años en la función de dirección un supervisor que desee el cargo de jefe de sector tiene que tener cinco años como mínimo en la función de supervisor cumplir con las reglas de compatibilidad que emite la unidad del sistema si cuenta con dos o más plazas tanto previo a su participación en el proceso de selección a funciones de dirección o de supervisión como al promoverse si es el caso maestro se ha hecho mucho revuelo con este asunto de la doble plaza ustedes sin ningún problema pueden participar en el proceso de admisión para obtener una nueva plaza pero si su compatibilidad de horarios no es valga la redundancia compatible no pueden hacer efectiva esa doble plaza así es que chequen bien su compatibilidad de horarios si están aspirando a obtener una segunda plaza contar con un mínimo de 30 horas semana a mes en el caso del personal docente de secundaria y para los de educación física participar con un mínimo de 25 horas semana a mes aparte de estos requisitos maestros ustedes tendrán que reunir una serie de elementos multifactoriales que inician con tres factores el factor de grado académico el factor de antigüedad y el factor de experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación pobreza o descomposición social el primer factor maestros pues tiene que ver con su grado máximo de estudios licenciatura maestría doctorado y ustedes lo van a hacer válido con lo que es su título cédula profesional o acta de examen de la institución en la cual culminaron su último grado de estudios y obviamente tiene que ser una institución acreditada y avalada por la secretaría de educación el criterio de antigüedad maestros bueno pues este va a levantar un poco de controversia puesto que a muchos les parece un punto positivo a otros cuantos no les parece tan viable que el factor de antigüedad sea uno de los que más puntajes va a dar en este proceso de promoción vertical los vamos a analizar un poquitito más adelante pero les adelanto que si usted tiene 20-25 años de servicio y desea participar en promoción vertical lleva muchísima muchísima ventaja las evidencias para demostrar este factor pues es una constancia de años de servicio emitida por la autoridad competente y aquí entra el factor número 3 o el inciso C la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación pobreza o descomposición social este criterio maestros en el estado de Zacatecas ya fue utilizado en los procesos de cambio de ascripción aquellos docentes que tenían digamoslo así 10 años de servicio y de esos 10 años de servicio tenían 5 años en una escuela unitaria de difícil acceso con grado de marginación o pobreza se les daba el doble de puntos es decir 5 años por su antigüedad en esa escuela más otros 5 que le entregaba las características contextuales de esa zona de marginación bueno pues vamos a esperar un poquito de información al respecto de cuáles van a ser los puntajes finales que nos va a arrojar este criterio pero de que nos va a dar puntos va a dar puntos y son similares o son iguales al del criterio de antigüedad este factor maestros pues la evidencia va a ser una constancia de años de adscripción al centro de trabajo ubicado en zona de alta marginación emitida por la autoridad competente y como se va a poder identificar a la zona de marginación bueno pues en la página de Coneval ahí están cargados y se autorizan se actualizan perdón año con año los criterios de centros de marginación pobreza o descomposición social puede buscar ahí su centro de trabajo si está ahí ya tiene puntos extra los elementos multifactoriales también se le suman maestros tres componentes el de conocimientos y aptitudes el de reconocimiento al buen desempeño y el de habilidades directivas hablemos de conocimientos y aptitudes tanto el director como el supervisor tendrá que demostrar diferentes habilidades y competencias mediante un examen de opción múltiple maestros en el componente dos reconocimiento al buen desempeño ojo porque aquí entra la participación de la comunidad educativa madres padres de familia tutores alumnos y compañeros de trabajo esto ya no va a depender directamente del docente interesado en la promoción vertical depende de sus compañeros de sus padres madres de familia de sus alumnos porque estos últimos van a estar contestando una encuesta de percepción sobre el trabajo que realiza el aspirante a la promoción vertical así es que esta encuesta también determinará si usted se promueve o no a otra función el componente tres habilidades directivas maestro será otro examen otro cuestionario con reactivos de opción múltiple que usted va a tener que contestar para demostrar destrezas necesarias para realizar de manera eficiente la función de dirección o supervisión escolar vamos a la tabla de indicadores de puntajes máximos maestros con estos elementos multifactoriales y centrémonos rápido en el criterio de antigüedad que nos va a dar un puntaje de 40 puntos como máximo el reconocimiento al buen desempeño 20 puntos y experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación pobreza y descomposición social nos va a otorgar 40 puntos dándonos un subtotal de 100 puntos vamos al grado académico si usted tiene licenciatura maestría o doctorado el puntaje máximo que va a obtener en este rubro son 20 puntos en conocimientos y aptitudes su primer examen le va a otorgar 120 puntos y habilidades directivas le va a dar un total de 80 puntos un máximo subtotal de 220 que al sumarlo con este otro serían 320 puntos máximos para el proceso de promoción vertical regresemos al rubro de antigüedad maestros no importa que usted tenga doctorado no importa que usted sea bien visto por sus compañeros y por toda la comunidad docente el criterio de antigüedad pesa más que su grado de estudios y que la percepción que tenga de todo lo que es la comunidad educativa por ahí pues bueno vamos a ver qué más pasa con este punto no nos vamos a meter en camisa de 11 varas y nos vamos a dar nuestro punto de vista sobre la situación cada uno de ustedes determine si es bueno o no para finalizar prácticamente con esta presentación maestros pues les vamos a dejar lo que es ya el calendario oficial con la fecha de publicación de convocatoria para el proceso de promoción vertical que tiene que estar en su estado a partir del 14 de febrero de 2020 el pre registro se estaría realizando en línea del 15 al 20 de febrero de 2020 su registro estamos hablando que se realizará del 18 de febrero al 2 de marzo de 2020 el cuestionario de habilidades directivas lo tendrán que responder del 20 de abril al 4 de mayo de 2020 la encuesta para la comunidad educativa se aplicaría del 20 de abril al 4 de mayo mismas fechas y la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes del 16 al 17 de mayo de 2020 para tener la publicación de resultados el día 6 de julio de 2020 y a más tardar del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 el evento de asignación de plazas en el que participan diferentes autoridades que dan fe y legalidad a este evento de asignación bueno maestros pues para todos aquellos que deseen participar en el proceso de promoción vertical les deseamos muchísima suerte habrá que prepararnos habrá que estudiar el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica próximo documento en el que vamos a trabajar para ustedes y pues muchísimas gracias nuevamente les encargamos por ahí nuestras redes sociales en facebook zona docente tu zona escolar y en youtube el canal de un servidor profesor carlos villarreal guajardo como siempre es un placer estar con ustedes y compartir sobre el rubro que nos interesa que es la educación maestros muchísimas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!